Ilusión Azul No extraño tus besos Que fueron fingidos Ni extraño tus labios De rado dulce El sol me duele La enorme padecía Por el que son hermanas Mujer y traición Ojo que fue una estrella Que guiaron mi alma Si me roban calmas Y me negan cruel Cuando ansioso busco Su mirar y mi amor Ojo que fueron las redes Donde prisionero Te adoré sincero Y me han hecho esclavo Al poner en mi alma La dulce ilusión Pero mi alma La llena y no se fría No sabía de amores Para mi dolor Fueron tus ojos Los que me mintieron Tan engañadores Con su pulgón Y ahora arrastró La cadena del recuerdo Triste del pasado Al paso Al vivir Me hechazo A los volados Amores fingidos Son cual mariposa Como ella engañosa Igual que una flor Nos mienten cariño Nos niegan el alma Se llevan la esencia Y nos dejan dolor Pero yo no siento El dolor de la herida Que clavo en mi alma Su negra traición Tan solo me duele El fulgor de tus ojos Que ayer me miraban Con fiel La pasión Ojos que fueron estrellas Que guiaron mi alma Y me roban calmas Y me ligándole Cuando ansioso Busco su mirada Y mi amor Ojos que fueron Las redes Donde prisioneros Te adores Sin ser Y me hechazo Que el agua Al poner en mi alma La dulce ilusión Pero tu alma Desde yo Siempre ya no sabía De amores Para mi dolor Fueron tus ojos Lo que me mintieron Tan engañadores Con su pulgón Y ahora Arrastró la cadena De recuerdo Triste del pasado Hermoso Al vivir De todos Los durados Brazos Muchísimas gracias